Ya casi me habla puedo Ya es muy duro Viento en contra Muchísimas subidas Pero juro por mi vieja que no le aflojé Que no le aflojé Solo le aflojé cuando tenía que comer Cuidado con el ritmo todo el tiempo Que dura la fluidez Algún europeo le pregunto si tiene alguna subida así en Europa Racionante lo que sube Banderita de Lara 3.800 metros sobre el nivel del mar Vean los nevados Si no me equivoco Por la ubicación Puede ser Allá Para Antofagasta la sierra El volcán El volcán Galán Allí altísimo Son picos de cerca de los 6.000 metros Una vez me aventuré a intentar subirlo Y no No llegué Hay que tener mucho respeto a la puna Y a Y a la sequedad que hay ahí Es el desierto ya ves Parte del desierto ¿Cómo se llama el desierto este? Ahora del pedo que tengo no me ha perdido El desierto de Atacama Cola del desierto de Atacama 2 y 37 El desierto de Atacama Sigue el camino Vean esta Montaña nevada Que duro Y el camino aquel que baja Baja hasta la escuelita del ala Del ala Del ara Y si seguís bajando Baja a colalado del valle Siento Que me queman las abdominales Del esfuerzo A mí me trabajan mucho las abdominales Cuando me paro en los pedales Y esta vez me he parado Un montón de veces en los pedales Esperamos que me baja el esfuerzo Un pasito Rodemos un poco Cuatro horas veintidós No está mal Bueno debe ser cuatro horas veinte Porque hasta que he subido acá Deben haber pasado veinte minutos No, dos minutos Y ahora A descansar Tengo comida acá Así que Ya saco un Sanguchito ¿Se va a caído al barrio en el cuartillo? No No, debe ser en la piedra Me falta algo ahora Vea ¿Ve? Lo vuelvo a buscar Que pueda ver Vea Debo a venir Seguro Dentro de ¿Cuánto le sacaré a Bebo? Media hora A ver Doce y treinta y nueve He llegado Doce y treinta y cinco He llegado acá La bandera está hecha pelota Que con los vientos que hay acá Se va a hacer pelota la bandera Ven para allá Eso que se ve allá Como un camino No sé si se llegará a ver El río El río Santa María Se llama Pasa por Santa María Creo que por Amalcha Porque al lado del valle Va hasta Cafayate Y después no sé A dónde seguir el río Bueno Esto es Lara Ese hombre que ven allá No es un hombre Parece un indio Que te va a tirar la flecha Pero es un cargo Hasta luego Los veo después